Hay una guerra por quien te va a cobrar el boleto en el subte y en los colectivos. Y en esa guerra el que está empezando a correr con ventaja es un amigo del presidente, Marcos Galperín. ¿Por qué digo en especial detalle que es un amigo del presidente? Porque acaba de conseguir un favorazo del gobierno de la ciudad. De Jorge Macri que pretende cerrar un acuerdo electoral con Javier Milei aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y que le dio a Mercado Pago, la billetera del grupo Mercado Libre, el rol de adquirente en los pagos con QR en el subte porteño. ¿Por qué esto desató una guerra? Bueno, porque Mercado Pago se quedó con el rol de adquirente sin licitación previa, sin compulsa de precios, sin un solo acto administrativo que lo haya ordenado. Y esto ocurrió a pedido de Emova, que es la nueva concesionaria del subte. Es la ex Metrovías que recibió por parte de Subterráneos de Buenos Aires, es base, el nuevo contrato una vez que se cayó el anterior con Metrovías. Es el mismo grupo, es la misma Rogio, pero ahora se llama diferente. ¿Qué hizo Emova? Le mandó un mail a las empresas que consideró que podían hacerse cargo de esto y terminó decidiendo que la más preparada es Mercado Pago. Las demás billeteras virtuales como Naranja X, Modo, Wallah, Brewbank y otras se enteraron recién cuando vieron los nuevos molinetes con las validadoras de pago que empezaron a aparecer hace un mes, mes y pico, en algunas estaciones de subte y que ahora están en casi todas las líneas. Son unas 600 máquinas que Emova importó de la India con pantallitas, si las mirás te vas a dar cuenta, que son capaces de leer QR pagadores. ¿Cómo va a funcionar el boleto del subte? ¿Por qué? Vos vas a poder pagar con las V, como es ahora, con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que simplemente apoyándolas te va a debitar el monto correspondiente o con un QR que vas a tener que mostrar vos. A diferencia de las compras con QR actuales en las cuales vos escaneás el QR del vendedor, acá funciona al revés, se llama QR pagador. ¿Por qué? Bueno, para que no tenga que tener todo el tiempo internet el que paga. Alcanza con que tenga internet la máquina validadora. Entonces, cada teléfono se va a acercar al lector y va a poder pagar con ese QR, pero el que va a procesar la operación es Mercado Pago. Ya vengo siguiendo este tema hace como 10 días y la semana pasada había estallado este tema en una reunión del sector, una reunión del sector de los medios de pago, porque lo que dicen los competidores de Mercado Pago es que va a correr con ventaja. Una ventaja temporal por ser el adquirente de estos pagos y estar de los dos lados del mostrador, porque Mercado Pago también es emisor de plásticos y tiene una billetera, que es la que más gente usa, que es Mercado Pago también. Entonces, lo que dicen los competidores es que Mercado Pago le va a dar prioridad al procesamiento de su QR. Y cuando les pregunto por qué, lo que me responden es otra pregunta. ¿Y por qué no abren entonces ellos el protocolo? ¿Cómo es que Mercado Pago no le entregó a la competencia los protocolos de interoperabilidad que permitirían, por ejemplo, desarrollar QRs que funcionen bien con esos lectores? Hasta ahora no ocurrió, pero tampoco nadie se lo exigió. A pesar de que la ley de acceso a la información y el propio código de ética de MOBA obligan a que haya, en estos casos, licitaciones públicas, como debe ocurrir siempre que hay dinero público en juego. Bueno, lo concreto es que si los usuarios se acostumbran a activar la aplicación de Mercado Pago para cruzar el molinete, la billetera líder cristalizaría una ventaja difícil de remontar para las que vengan después, justamente por el hábito. Y es interesante porque no en todo el mundo se usa QR para pagar en el subte. En los subtes de Río o de San Pablo, por ejemplo, ya se puede pagar con tarjeta de débito o de crédito. Como pasa en Nueva York o en Londres. Uno apoya la tarjeta con chip y directamente le debitan el monto del viaje. Ahora, en el único lugar donde se usa QR para pasar del molinete es en Chile, en Santiago de Chile. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan cómodo en este caso el QR. Hay que activar la aplicación, ir a pago con QR, deslizar para que aparezca el QR comprador, apoyarlo sobre la validadora. Son muchos más pasos de los que tiene alguien que usa la tarjeta. Y por eso Mercado Pago está interesado en hacer lo más fluido posible ese paso, esa operación, justamente para instalar el hábito y ganar lo que en el ecosistema vintage llaman principalidad. ¿Qué es la principalidad? Que si alguien se acostumbra a usar una aplicación, después la usa para otras cosas. Entonces, si alguien, por ejemplo, abre Mercado Pago dos veces al día, es mucho más probable que acceda a comprar algo en Mercado Libre, a sacar un crédito ahí, a contratar un servicio a través de la plataforma. También el hecho de que active la aplicación ayuda a que la plataforma se evalúe más en el mercado. Porque estas plataformas tienen más valor en tanto de los usuarios que tienen registrados, más las usan. Bueno, por eso el negocio de los 240 millones de boletos que se pagan en el subte son una anécdota. No es que va a ganar Mercado Libre en el porcentaje de comisión que cobra por cada uno de esos 240 millones de boletos. En el gobierno de la ciudad creen que más o menos el 20% va a pagar con QR. Uno de cada cinco. ¿Por qué? Bueno, porque la tarjeta sube y anda bien, porque las otras tarjetas van a ser más prácticas, porque lo vas a hacer más rápido. Pero porque también hay una clientela que flashea, que le copa usar el QR. Bueno, las condiciones, las comisiones, los destinatarios de la convocatoria para esta compulsa, a ver quién se quedaba con el rol de adquirente. Nada de eso es público. Es todo un pacto secreto entre Jorge Macri, intuyo yo también, Mauricio Macri, y Marcos Galperín para cobrarte mejor. Para cobrarte mejor a vos que vas a usar el subte, pero también para cobrarte mejor a vos que vas a usar el boleto en el tren o en el colectivo. ¿Por qué? Bueno, porque esto empieza a funcionar antes que el pago electrónico abierto con el multiboleto en los transportes públicos metropolitanos o nacionales. Y ahí también, dice la competencia, Galperín termina sacando una ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el laboratorio perfecto. En el subte hay internet en todas las estaciones, es fácil conectar un cable a las validadoras, los ambientes son controlados, o sea, hay cámaras por todas partes, se sabe cómo se mueve el usuario al llegar, pero además esa cantidad de viajes que se hacen son más o menos un 5% de los que se hacen en todo el sistema SUBE, con lo cual se puede hacer una especie de prueba piloto, digamos, en la cual ellos tienen el rol del caballo del comisario. Los actores en pugna hacen todo más sospechoso, porque como les decía, por un lado, Galperín no oculta su simpatía por Milley, y Jorge Macri no oculta que quiere hacer una alianza ahí. Pero hay más actores. La propia Emova es el nuevo mascarón de prueba de los Rollo, que admitieron haber pagado coimas en la causa Cuadernos, equivalentes a 5% de los subsidios que recibían del Estado Nacional, y por eso se tuvieron que cambiar el nombre. Pero hay más. El cobro con tarjetas de crédito y débito, Emova se lo adjudicó a dos compañías, a Payway y a Open Pass. Payway es de Prisma, que es la competidora de mercado pago en el rubro de adquirencia, en el rubro de los Postnet. Y Open Pass es una empresa de los Calcaterra, primos de Mauricio Macri, que le vendieron la mitad hace dos años al grupo Clarín, a Telecom. Entonces, en Open Pass, que es la que se va a encargar del cobro de las tarjetas de débito y crédito, tenés a Fabio Calcaterra, que es primo de Mauricio Macri y primo del jefe de gobierno porteño, que tiene encima sede esa empresa, Open Pass Holding Corporation, en Delaware, la guarida fiscal de Estados Unidos. Es algo que en todo el mundo se está mirando con lupas, la apropiación de bienes públicos y la captura de datos privados por parte de los magnates tecno-rentistas. Hoy, cuando lo conté en lo de Ernesto, que me llamó para hablar de esto, me escribió un funcionario, un exfuncionario del gobierno de la ciudad, que me decía, Mercado Pago debería pagar para ser adquirente, porque los datos que va a manejar valen guita, y en vez de eso cobra comisiones, que tampoco sabemos de cuántos son. Pero no es el único nicho de negocios que descubrió para aprovechar justamente el alcance que tiene como plataforma. La semana pasada, no les llegué a contar, pero descubrí cómo consiguieron relanzar los ticket canasta de la mano de Garperín algunas empresas. ¿Cómo hacen? Bueno, le pagan adicionales a determinados empleados fuera de convenio, sobre todo los que mejor ganan, que figuran y se liquidan bajo la forma de descuentos del 99% en sus compras de Mercado Pago. Entonces, si a uno, por ejemplo, le pagan dos palos de sueldo, pero 300 lucas en descuentos de Mercado Pago, el 99%, lo que hace es, cuando va a comprar algo, en vez de pagar 10 lucas, si vale algo, paga 100 mangos. Lo que sí es requisito es que pague con la billetera de Galperín, porque así se le reintegra ese 99%. ¿Qué termina pasando? Bueno, otra vez, más principalidad y más activación para la plataforma, ahorro por parte de la patronal, de la empresa, que se ahorra cargas y contribuciones, y un perjuicio para el trabajador, que en el momento dice, sí, yo agarro las 300 lucas, obvio, las quiero, pero que después no le van a contar ni para la jubilación, ni para la indemnización, ni para el aguinaldo cuando se compute su sueldo. Bueno, así como te descubre de vuelta el ticket canasta, que lo habían prohibido, Galperín ya te está agarpando casi 400.000 programas sociales, que empezó a pagar en marzo de este año, en un programa piloto que al principio empezó con 20.000. Bueno, ya paga una tercera parte de lo que representa el potenciar trabajo. ¿Y cuál es el próximo paso, el próximo zarpazo? Pagar sueldos y pagar jubilaciones. Todo esto de la mano del Estado, del mismo Estado que critica, que denuesta, y al que apela, en este caso, para cobrarte mejor.